Volvemos en 6 minutos. Paso las horas mirando el reloj, desde ese día que pasaste por mi lado, no hay nada que me importe más, no hay nada que me haga soñar. Paso las horas esperando tu llamada, porque te quiero ya besar, porque ya no me aguanto más. Te veo y se me nubla la mirada, te veo y se acelera el corazón, me miras y no puedo controlar. Paso las horas mirando el reloj. Y solo pienso en quedarme a solas contigo, nunca he sentido nada igual, si tú supieras la verdad. Paso las horas esperando tu llamada, porque te quiero ya besar, porque ya no me aguanto más. Te voy a esperar el tiempo que a ti te haga falta, no voy a parar, no, solo quiero una oportunidad. Si pudieras verlo, todo lo que siento yo por ti, seguro que nunca, jamás te querría tú para cumplir. Te veo y se me nubla la mirada, te veo y se acelera el corazón, me miras y no puedo controlar. Paso las horas mirando el reloj. Y solo pienso en quedarme a solas contigo, te veo y se me nubla la mirada, te veo y se acelera el corazón, me miras y no puedo controlar. Y solo pienso en quedarme a solas contigo, te veo y se me nubla la mirada, te veo y se acelera el corazón, me miras y no puedo controlar. Paso las horas mirando el reloj. Te veo y se me nubla la mirada, te veo y se acelera el corazón, me miras y no puedo controlar. Paso las horas mirando el reloj. ¡Suscríbete al canal! Tenemos nuevas pruebas. Este es el móvil que me encontré cerca de la balsa. Y este es el cúter con el que mataron a Inoa. ¿Dónde lo habéis encontrado? Dentro de tu coche. Se acerca al final. Mar de plástico el martes a las 10 y media. Penúltimo capítulo en Antena 3. ¡Cúbreme! No dejes que un trancazo cambie tus planes, ni los de los tuyos. Al primer síntoma, nuevo Frenadol Forte. La solución forte de Frenadol para que el resfriado no te frene ni a ti ni a los tuyos. Pide el nuevo Frenadol Forte. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Llega la final. Aunque sé que Marcel me lo va a poner muy difícil, pero yo quiero ganar. ¡Cuidado, cuidado! Top Chef, la final. ¡Manos arriba! El miércoles a las 10 y media en Antena 3. Yo soy Zipi. Tiene mi hermano Zappé. Bienvenidos. En el Esperanza, las gamberradas de niños se pagan con castigos de hombres. Zipi, Zappé y el Club de la Canica. Muy pronto estreno en Antena 3. Ritual típico de un concursante cuando está a punto de ganar los 100.000 euros. ¿Le funcionará? Ahora caigo. La próxima semana a las 7 menos cuarto en Antena 3. Y después... Llevan más de cuatro semanas ganando. Son... ¡Vitelillas! Y quieren más. Un bote que ya supera el millón 300.000 euros. ¡Boom! De lunes a viernes a las 8 en Antena 3. Hola, soy Pablo. Y yo, José. Y somos jugadores de Manchester City. Lejos me hubiera ido al Palo Norte para jugar al fútbol. Hay momentos de todo, pero es tu sueño. Debutar en el primer equipo. Marcar. ¡Vamos! ¡Gol! 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 Ahora te tome a ti. Colacao. Energía para disfrutar.